¡Te atraparemos! ¡Hágate esto! ¡Muere! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Muere! ¡Hágate eso! ¡Voy a bañarme en tu sangre! ¡Suscríbete! 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 ¡A cubierto! ¡No! No sirves para nada. ¡No! No! ¡No! No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A comienzo! ¡Haz esto! ¡A comienzo! ¡A comienzo! ¡A comienzo! ¡Me he encontrado! ¡Fierta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!